¡Suscríbete al canal! 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 vas bajando con un estilo de música, te vas a poner otro estilo de música. A mí me gusta también hacer un poco de cosas diferentes. Siempre me llevo un pianito y toco un poco el piano, sobre el ritmo electrónico, el perdón de Ñequiam, lo hago también en el piano. O tengo una máquina para hacer sonidos, para hacer electrónica en vivo. Entonces eso hace como, es como una producción en vivo y se distingue un poco de los otros DJs. O sea, ese es tu sello. La gente, tú sabes que normalmente, por ejemplo, aquí en Dominicana, fácilmente que te ponen un pseudónimo rápido. El del piano. Fácilmente dicen que él cuando está tocando saca un piano y comienza y mete dos o tres melodías. Sí, como algo especial, ¿me entiendes? Eso es bueno, pero eso me gusta así, intentar siempre buscar cosas nuevas y eso yo lo vi en Tailandia. Yo vi un DJ que estaba haciendo electrónica con un piano y me encantó y ahí yo chequeé el truco y digo yo, ahí voy a hacer eso obligado porque eso me gustó demasiado. Y lo adapté sí para mi clase de música y sí, funciona bien, estoy contento. Porque hay DJ, por ejemplo, que salen detrás de los platos y bailan. Y se ponen a bailar y hacer sus chechas. ¿Tú haces eso? Dame un par de veces en Dominicana para yo ponerme para eso. Aquí Diplo hizo un show bailando. Es increíble. Porque cuando yo vuelvo ahí, ahí el Mía se pede, me puso a bailar y ya tú sabes, estábamos a bailar. ¿Y no te tenacio, Mía? ¿Eh? ¿No te tenacio? ¿Qué es tenacio? ¿Qué es tenacio? O sea, te agarro, porque el Mía siempre agarra. Checa el video que me ha salido. La fama de Mía es que al invitado que va, ella lo tenacea. Sí, no, pero me puso muy bien, digo, está... ¿Que te puso muy bien? Me puso confianza. Ah, ok, pensé. Me asustaste. No, pero se está poniendo como ella, mira. No, pero sí, fue súper bien y de verdad, no, estoy muy contento de todo lo que estoy haciendo aquí ahora, porque la gente aquí es muy acogedora, la gente apoya mucho y estoy muy, muy agradecido. Es un país que me gusta mucho, vine aquí de vacaciones y la primera vez que vengo realmente para más negocios. Es ahora. Y espero que no sea la última, porque... Y las puertas, ¿se han abierto? ¿Cómo van los negocios? ¿Ya tenemos fiestas por ahí programadas para venir luego? Sí, sí, ya unas cuantas, ya hice una en Ringpoint en Punta Cana, una en Exo 2, aquí en la capital, y voy a hacer otra en Exo 2 el miércoles que viene, que va a ser mi último party en la capital. Este viernes estoy en Santiago en Blue Lounge. En Santiago hay muchos consumidores de este tipo de música de maestría. De verdad que sí, un público enorme. Allá hay mucha discoteca, hay muchas cosas, me gusta mucho. Y el sábado en Cabarete en Havana Club, ahí mismo en la playa. Ah, hey, qué apelo. En la playa, y en Cabarete. Eso me gusta mucho allá, sí. Ay, ¿por qué no voy para allá? No, pero bien, tú te invitás. Tengo trabajo. No, pero de verdad, entonces, ¿qué era invitar a toda la gente, a todo el público de ese espectáculo a seguirte en las redes sociales? ¿Cómo estás? Todas las redes sociales DJJuanCuba. Facebook.com DJJuanCuba, Instagram DJJuanCuba, DJJuanCuba.com, tengo una página donde están todos los videos. Y el Snapchat que hice hace 2 meses, ya te enseñé. Adicto al Snapchat ya. Ya tú sabes, todos los días Snapchat ya. Jajaja. Jajaja. Y que el Snapchat dije, acabo de levantarme. Jajaja. 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 Pero eso mismo, es una droga. Y el Snapchat permite que tú tengas, igual que todas las redes sociales, una cercanía al público. Por ejemplo, el caso del Snapchat es como tan chévere, porque los videos se borran a las 24 horas. Tú subes lo que tú quieras. Sí, eso es lo que me gusta. Eso es lo más chévere. Hermano, gracias por participar con nosotros. Gracias por participar con nosotros. Es un honor para mí tenerte aquí en ese pequeño espectáculo. Señores, nos vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos más bochinches aquí en ese pequeño espectáculo.